Internet a un paso de tu casa Bienvenidos a la vereda Alto San Marcos del municipio de Sevilla en el Valle del Cauca He elegido Roberto Ríos Morales, presidente de la Junta de Acción Comunal de nuestra comunidad Visita nuestro kiosco Vida Digital para adquirir más conocimientos sobre el manejo de los residuos sólidos Empezamos a adquirir conocimientos sobre reciclar basuras Tenemos unos recipientes donde clasificamos las basuras Unas como compostaje y otras para reciclar en un centro de acopio que tenemos en nuestra comunidad El kiosco Vida Digital para mí es una cosa de prioridad en nuestra comunidad Cuando esto llegó aquí a mi vereda yo dije ya vamos a hacerle por ese lado Yo no sé trabajar en esos computadores porque yo el tiempo no me alcanza porque yo soy administrador fincar más Sin embargo la gestora ella es la que me colabora en esto Y me ha servido mucho para yo adquirir conocimientos sobre materia orgánica Muchas cosas que uno quiere aprender Y me ha servido mucho también cuando quiero darme cuenta del precio del café Muchas cosas así, ese kiosco me ha servido mucho a mí Desde lugares pequeños se hacen grandes cosas Gracias al kiosco Vida Digital, a la gestora y a través de un computador e internet He podido sacar adelante los proyectos de mi comunidad Tecnología en la vida de cada colombiano Vida Digital para la gente